Y ya estamos de regreso en Chic al Día, ahora sí vamos a darle la bienvenida a Fernando Javier, él es nuestro coach espiritual tan bello desde España, ¿cómo estás tú? Hoy estás de chinito, me pareces un chinito Buenos días, buenas tardes, Norkis, hija, pues hoy hemos decidido, porque el tiempo hoy aquí está lluvioso, hace frío Digo ahí, vamos a color algo más oscuro, pero hija, mira, te veo a ti, todo claro, digo, no nos ponemos hoy de acuerdo Bueno, sí, mi amor, yo dije, oh, me voy a ir, niña buena, porque además tenemos una invitada muy especial en el estudio esta mañana en Chic al Día Ella es una venezolana cantautora muy, pero muy, muy criollita venezolana Y por supuesto, hoy yo dije, me voy a ir un poco más, tú sabes, más decente, más elegante, muy buena niña Me encanta, pero es muy bonito el vestido, te queda súper bien Gracias, mi amor, y además, hoy los viernes, normalmente son viernes de bochincha, de pachanga, de baile Cada vez que vamos al corte, venimos, tú sabes, moviendo el esqueleto y dándole a los sombritos, así como estás haciendo tú, me encanta Mira, Fernando, vamos a comenzar con dos personajes en la mañana de hoy, donde tú a través de la numerología los vas a analizar Y vamos a comenzar con Tarek William Saab Él nació el 10 de septiembre de 1962, es un abogado político venezolano designado como fiscal general de la República por la Asamblea Nacional Constituyente Muy bien, bueno, pues vamos a ver, él tiene un 4, un 5, lo que nos está indicando realmente lo más importante para él Hablan de problemas legales y justicia, fíjate que él está dentro de la justicia y representa supuestamente la justicia Pues algún revés va a tener este 2021, donde le indican realmente problemas serios e importantes Sobre todo, algo va a suceder como en mayo o junio que hay una caída energética para él Y a partir de ahí le hablan como momentos complicados, momentos muy difíciles Y donde realmente esta persona, por alguna cuestión o situación realmente que haya hecho o que no haya hecho bien Pues le hablan como que va a tener que pasar algún juicio político Ahí vienen los ayayay, yo empiezo a escuchar mucho ayayay, eso ya era hora, ya era hora Vamos con el segundo, Jesús Silva, nació el 20 de diciembre de 1979, es un abogado y profesor universitario venezolano Él tiene otros números completamente distintos, 545, lo que nos indica realmente como más equilibrio y más estabilidad Pero él va a cambiar su vibración también antes de que cumpla sus nuevos años, que cumple el 20 de diciembre Como a él, como agosto o septiembre, hay como cambios, cambios de profesión o cambios o alteraciones a nivel laborales Posiblemente realmente por alguna situación también compleja en el camino va a tener que hacer modificaciones Ahora, él como que se sigue manteniendo y como busca lo que es posición Y sobre todo realmente a él le hablan también algo relacionado con dinero A lo mejor realmente él también, pues a lo mejor los impuestos se le ha olvidado pagarlos O alguna situación así O a lo mejor se lo guardó en el banco Pero hablar algo así de que a lo mejor se le ha olvidado como pagar impuestos o alguna situación Va a tener algo también, problemas fiscales ¡Guau! Se le olvidó un detallito normal que se le olvida en las cosas, sobre todo pagar impuestos Fer, vamos a estar, voy a estar de invitada contigo el lunes, para recordar antes de que se me olvide aquí en el programa Vamos a estar, voy a estar de invitada con Fernando Javier el lunes a las 8 y media de la noche, ¿cierto Fer? Sí, el lunes 8 y media haremos un maravilloso Instagram juntos, que qué maravilla, muchísimas gracias De verdad que ¡muah! ¡Te amo! I love you Así que estoy súper ilusionado que vamos a estar juntos, soy yo Y es cuando yo me toca pues entrevistarte a ti, que cambien las tonas un rato Además ahí vamos a estar más sueltos, porque aquí en televisión de repente yo me tengo que controlar un poquito Pero allá pues vamos a soltarnos bastante, me encanta porque va a estar bien divertido, estoy segura Ahora sí, nos ponemos en contexto y fíjate tú Biden carga contra Putin y asume que el presidente ruso es un asesino ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dicen tus cartas? Para la fuerte, ¿eh? O sea, bueno, prepárense porque yo si siento turbulencias, creo que van a venir con más problemas añadidos Y yo no descarto realmente que esta palabra vaya a trascender más Vienen con peleas, la torre, ¡uh! aquí vienen con muchos movimientos de energía negativa La torre del ermitaño, el carro y la muerte Lo que nos indican realmente momentos turbios, momentos muy complicados y difíciles Y donde realmente nos están indicando que esto va a seguir hacia adelante Vamos a tener nuevas noticias Pero algo importante va a suceder entre ellos O entre Estados Unidos y Rusia como aproximadamente en tres meses Debido también a algunos acuerdos de papeles o documentos Que tenían que haber llegado a un acuerdo de algo y que por lo que sea no llegan La luna, el colgado, la sacerdotisa y el colgado El loco, la sacerdotisa y el colgado nos están indicando realmente problemas Importantes, duro, traiciones, peleas y vienen más disgustos, ¿eh? Ahora fíjate, el presidente de Estados Unidos advierte en una entrevista Que Rusia pagará un precio por su influencia en las elecciones Ahora fíjate tú El Kremlin llama a consultas a su embajador en Washington ¿Qué dicen tus cartas de esto? Ay Dios, estas noticias Pues es que yo no descarto realmente que vayan a pagar Tenemos el loco, tenemos el ermitaño, tenemos la fuerza O sea, realmente algo duro va a pasar Y vamos a tener que estar muy pendientes de esta situación Porque eso sí nos pueden alterar las energías a nivel mundial, ¿eh? Estamos hablando de Rusia, otra gran potencia Uno de los países también con más poblados Y además con Putin al cargo Que es una persona que tampoco sea... Esa persona que le da igual todo O sea, si él va, va con todo Entonces, tiene el loco y ermitaño La fuerza, prepárense Porque os digo que vamos a ver peleas Y algún disgusto en este 2021 Dios mío, pero ¿hasta cuándo energías negativas? ¿Hasta cuándo? Ahora fíjate, el país tituló La entrevista llega después de que se confirmara Que tanto Rusia como Irán Buscaron influir en el resultado De las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses Según un informe publicado por la oficina Del director nacional de inteligencia Pagarán un precio Advirtió el demócrata ¿Qué dicen tus cartas? Continúan los problemas Continúan los problemas Vamos a ver si pagan un precio Sí o no Y tanto El diablo, el mundo y la estrella Nos están 100% diciendo Que sí Que pagarán un precio O sea, eso es una amenaza Porque es una amenaza, ¿eh? Pero una amenaza que se da, ¿eh? Pagarán Pagarán Pagan y pagan Pagarán Todos pagarán Ya es hora de que todos paguen En Estados Unidos, en Venezuela Y en cualquier parte del mundo Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos con más Por favor, Diosito, dame par ¡Adiós! 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 ¡Adiós!